El Ayuntamiento de Gandía ha firmado un convenio de colaboración con la Universitat Politècnica de València en el que participan otras administraciones públicas y entidades privadas para la creación de la Cátedra Universitaria Campus de Gandía, un asunto tratado hoy en Junta de Gobierno local, tal y como ha informado el portavoz y coordinador del Gobierno, Víctor Soler. En la misma Junta de Gobierno se ha informado de las subvenciones por importe de 45.000 euros que recibirá el Ayuntamiento de Gandía por parte de la Consellería de Sanidad en materia de atención y prevención de drogodependencias y otros trastornos adictivos. Hoy en una noticia muy importante, muy positiva, una excelente noticia para Gandía y para la comarca, como es la creación de la Cátedra de Innovación Campus Gandía, una cátedra que va a estar recolzada por el Ayuntamiento de Gandía como una de las administraciones públicas de las que va a estar integrada más potente. La Cátedra de Innovación Campus Gandía es un proyecto en el que se porta a trabajar desde hace muchos meses, con intensidad, con ilusión, porque puede ser un proyecto muy importante para el futuro estratégico de la ciudad y de la comarca, en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia y otras administraciones a las que después haré referencia. Saben ustedes que las cátedras de empresas son una forma muy adecuada de trabajar en la misma dirección al mundo universitario, al mundo empresarial y al mundo de las administraciones públicas. Esos tres grandes sectores creadores de economía, de riqueza y que entre todos pueden oferir un futuro mejor para el su territorio. En esa colaboración público-privada y en la universidad está más integrada en el su entorno socioeconómico, es donde se configura esta Cátedra de Innovación Campus Gandía. Como digo, el gran objetivo es unificar los recursos y posarlos a trabajar en la misma dirección, en la buena dirección.